Todo el tiempo en bellaquera Un suelto de mar y mar Hace con quien desea Hechicia cuando baila Y pone bobo a cualquiera Puedes hacer lo que hace Se suelta y perea Bailaba chata pegadito Un perreo explosivo La baby está bien dura No hizo falta una lipo Un cuerpo equisito Comérselo enterito Se puso los mahones bajitos Pa' ver el chistro Ella quiere pelear, no importa más na' Cierra sus ojos deseando maldad Ella está caridad, una criminal Baila y se mueve como un animal Ella siempre tan bellaquera Provocando que la desean Si tú quieres, vete la afuera Te seguirá pichando la noche entera Todo el tiempo en bellaquera Con su flow de mar y mar y mar Hace con quien desea Hechicia cuando baila Y pone bobo a cualquiera Se suelta y perea Yeah, yeah Todo el tiempo en bellaquera Con su flow de mar y mar y mar y mar No sé con quien desea Hechicia cuando baila Y pone bobo a cualquiera Con ese booty ella me aprieta Cuidado con la nena que va bien suelta Yeah Ella pierde el control Y cuando nos besamos yo la de sin control Ese culo que tú tienes yo la de sin condón Yo te pongo a cuatro y te pones bien Sabe que cuando te amo Tengo la esposa yo te amarro la cama Cuando tú me tocas a mí me mata Tú te bajas y con tu lengua me remata Una noche más yo quiero tenerte Ven, desnúdate que quiero tenerte Lo mío sí que es suerte Muchos de los que tú sabes ya quisieron tener En tu pelo yo me enredo Tu boca de caramelo Que te digo es un secreto Yo la rompo en el sexo Como ese cuerpo te lo meto en dedo Yo me quedo dentro La nena quiere perra No está en busca de uno que se le enamore Se puso pa' la maldad Las pepas las tiene viendo en colores Todo el tiempo en bellaquera Con su toque mala Lo hace con quien desea Me hechiza cuando baila Y pone boba a cualquiera Ella sabe lo que hace Se suelta y perea La nena quiere perra Todo el tiempo en bellaquera Con su toque mala Lo hace con quien desea Me hechiza cuando baila Y pone boba a cualquiera Ella sabe lo que hace Se suelta y perea Dismelo Pa' ahí muerte este vio España DíALO, Rización Dígolo Mario, aquí al cielo, pa' Mario Varo, es de la fábrica, es de vos, el dueño de todos los movimientos, baby. ¡Suscríbete al canal!